La ciudad donde nació Carlomagno y estamos justamente en la Puerta Negra y estamos aquí en la Puerta Negra de los Romanos Aquí se ve la Puerta Negra que es lo que queda de las recientas romanas de hace dos mil años Antes había una colonia romana para defender las fronteras del Imperio Romano que hizo parte de las ciudades en la mejor época de Roma y siguió muy importante, justo antes de que el Imperio se caía porque luego durante la Tetrarchía le decían la Segunda Roma, Atreff y tiene el título oficial de Ciudad Alemana Más Vieja por ser colonia romana Existe desde dos mil años esta ciudad y aquí es lo que queda de esta recinta y tiene un puente, habrá que ver dónde está este puente que es el más viejo de Alemania, todavía de pie puente de madera Y esa es una ambulancia que nos estaba aturdiendo a todos ¿Se puede visitar? Es muy bonito como podrán ver es muy bonito, muy antiguo y ahí se ve es una... guau Ahí está, ¿está un hermano? No, no está un hermano Parece postal Pues es una pequeña postal preciosa de la Puerta Negra Ah, parece postal, ¿no? Sí No puedes creer que sí es... Es impresionante saber que estamos en una ciudad tan vieja, ¿no lo creen? y que seguimos aquí y que sigue siendo muy linda y que sigue progresando que sigue guardando lo antiguo dándole unión con lo moderno me parece increíble A ver si podemos subir Acaso, sí, hay que pasar de la casa Qué lástima de aquí no le hacen precio para los locales como se me vende a hacer eso Ah, cuánto sí Muy bonito, ¿eh? Cuatro, dos, casi Espera, seis Hasta las seis podemos pasar Hasta las seis y ya no queda nada Muy bueno, es mucho No sé si nos conviene, son cinco o veinte No creo si no vamos a tomar las cervezas Yo creo que iremos a tomar una cerveza porque como somos o sea, para veinte minutos que nos quedan nos vamos a traumar, meter, pagar Y ya sabemos a la casa de calma Sí, nos encanta, nos encanta quedarnos horas en este tipo de monumentos pero llegamos muy tarde Siempre que entramos ¿Cuánto nos tardamos en...? ¿En el Coliseo o en el Coliseo? Bueno, el Coliseo es más grande No, en el Coliseo nos quedamos como tres ojo Como cuatro Tres o cuatro Pero es mucho más grande que aquí Y en el Foro Romano, siete horas 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 Entonces, la verdad que darnos media hora en este lugar nos va a traumar La verdad, si es chiquito Si es chiquito, pero nos va a traumar En una hora, te sientes la vibra Ajá, mínimo una hora Y tenemos menos de media Porque aparte te empiezan a correr temprano Entonces, no, vamos a tener un gran trauma Podemos cantar la fea canción mexicana La puerta negra sale sobrando Pero la puerta negra es la culpable Es muy bonito ¿Tiene tres pisos o...? Sí, tiene tres pisos No, tres pisos en menos de media hora no podemos tú y yo Además, nos queda tomar cerveza Ir a hacer unas compras Bla, bla, bla Vamos Vamos yendo mientras voy grabando de regreso No, está muy bonito La verdad, es muy bonito el lugar La ventaja es que está una hora Significa que este, cuando nos da hueva Miren, ese se parece, ese pequeño Siento que este podríamos regresar seguido aquí ¿Esto? Se dan cuenta Me recuerda como un chef gordo o algo así Es muy bonito esta ciudad De verdad me sorprende como pueden guardar el pasado Como pueden ponerlo con el futuro Es precioso este lugar Es una ciudad muy bonita, ¿eh? Es una ciudad muy bonita, ¿eh? Es claro Es que muy hermoso Ok, si quiere un selfie con la puerta negra Entonces, los dejo Besos A los dos Unas Muchas gracias